¡Más más! en el ámbito y en la izquierda y en la que no haga la misma ahí está bueno ¡Gracias! 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 ¡uineena! y poco a poco la trascena y no se puede andar de frente La derecha, la derecha, la derecha, la derecha, venga del frente. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha.